Señor, ha sido tomada hoy en esta noche para proclamar la gloria de Dios. La gloria de Dios, la gloria de Dios, alabados en el nombre de Jesús. Si lo crean, hábale. Cuánto alabar en el nombre de gloria. Si lo crean, hábale. Si lo crean, hábale. Si lo crean, hábale. Si lo crean, hábale. Hábale, hábale. Hábale, hábale. Hábale, hábale, gloria. Llama, hábale, gloria de Dios. ¡Aleluya! Gloria al Señor, y estamos aquí para testificar. Gloria al Señor a esta ciudad. Gloria al nombre de Jesús, que si hay un pueblo. Gloria al Señor, que se interesa por las personas de la calle. Cuánto alabar en el nombre de gloria. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Que amamos nuestros beneficios. Si no, que Dios rompa la calle.